Es el avión que cambió por completo los combates aire-aire. Podríamos decir que fue el avión definitivo. Determinó la ventaja en la guerra aérea a favor de los Estados Unidos. Situando el listón muy alto. Su capacidad de caza es de 104 a 0. Algo sin precedentes en la guerra aérea. Esta es la verdadera historia de un gigante de la aviación. De cómo derrotó el F-15 de la fuerza aérea a los escépticos. De cómo sobrevivió a la tragedia. De cómo consiguió dominar los cielos de la Tierra. Y volar aún más allá. Algunos pensaban que no sería posible. Guerreros del aire F-15 Enero, 1999 La campaña genocida del presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, está destrozando el país. La milicia serbia masacra a los bosnios y a las etnias albanesas. Los refugiados aterrados se amontonan a lo largo de las fronteras. Es invierno. No hay a dónde ir. La OTAN traza un nuevo plan. La operación Fuerza Aliada busca vencer a los serbios desde el aire. La OTAN tenía miedo de meterse en el atolladero de una guerra terrestre en Europa. El teniente coronel Michael Schauer era el oficial jefe de un escuadrón F-15 durante la operación Fuerza Aliada. Era la primera vez en la historia que intentábamos someter a un país mediante la Fuerza Aérea, sin movilizar otro tipo de fuerza terrestre. Una guerra aérea es inminente, pero hay un problema. Los sistemas de defensa antiaérea de Serbia son formidables gracias a la estrecha vinculación del país con Rusia. Los rusos habían vendido armamento a los serbios. La mayor parte de su formación había sido con fuerzas rusas, por lo que estaban estrechamente vinculados con el ejército ruso. La guerra aérea de la OTAN podría suscitar tensiones, pero había pocas opciones. El riesgo de no tomar acción es mucho más alto que los riesgos de lo que estamos haciendo. Marzo, 1999. Primera noche de la guerra. 16 aviones aliados se dirigen hacia el espacio aéreo serbio preparados para atacar. Para encabezar este ataque, la Fuerza Aérea se apoya en su caza de combate, el F-15. Brillante, veloz y muy poderoso. Es el arma preferida de las fuerzas aéreas cuando no hay una posibilidad real en un combate aire-aire. El F-15 se diseñó con el objetivo de establecer su dominio en el aire. Dos turbinas turbofan Pratt & Winey le dan al F-15 una velocidad punta de Mach 2.5. Dos veces y media la velocidad del sonido. De aquí procede toda la propulsión. Está como carbonizado. Eso se debe al calor que se desprende. El F-15 puede volar tres veces más rápido que un 747 de pasajeros. Sus motores gigantes generan alrededor de 23.000 kilos de propulsión. La propulsión es el empuje que proporciona la velocidad al avión para que podamos superar a un oponente. De vuelta en la Europa del Este, dos F-15 escoltan a 10 aviones de combate F-117 y a dos bombarderos B-2 al espacio aéreo serbio. 10.000 millones de dólares en aviones de gama superior, todos bajo protección del F-15. Los bombarderos pueden alcanzar objetivos terrestres, pero son vulnerables en combate aire a aire. Si los cazas serbios los detectan, el F-15 puede ser su única esperanza para sobrevivir. Solo hace falta uno para atacarlos. Y si no lo vemos hasta que se pone detrás de uno de los nuestros y lo derriba, es un problema. Podría ser el fin de la campaña aérea. En efecto, a los pocos minutos de empezar el vuelo, el teniente coronel Michael Schauer divisa un avión desconocido. Los únicos aviones serbios en alerta eran MiG-29 y tenían 14. Llegamos y vi aparecer un parpadeo en el radar. Alguien estaba volando. Poco después, dio la vuelta. Y entonces el parpadeo del radar, en vez de estar en el mismo lugar, se me acercaba y dije, vaya, está a 40 kilómetros. Schauer está en el punto de mira, complicado por un conjunto de circunstancias único. La guerra aérea sobre Kosovo era muy diferente a la guerra del desierto de unos años antes. La escritora Rebecca Grant es una civil experta en la historia de la Fuerza Aérea y la aviación. La coalición de aviones de la OTAN volaba en un espacio aéreo muy pequeño. Sobre Kosovo, los MiG de la Fuerza Aérea Serbia podían interactuar mucho más cerca de lo que nos habría gustado hacerlo con aviones amigos. En esas circunstancias, no hay margen de error y el tiempo no está de tu parte. Si dos aviones van a Mach 1, están a un Mach de encontrarse. Se acercan un kilómetro y medio cada tres segundos. En poco tiempo estarán a 40 o 50 kilómetros de distancia. Puede que tengas 15 o 20 segundos antes de que el asunto sea muy, muy peligroso. Schauer solo tiene unos segundos para determinar si está frente a un avión enemigo o ante un aliado. Usa el radar que se encuentra en la punta del morro del F-15. El radar envía una señal electrónica codificada para obtener información del avión desconocido. El radar te dará muchos detalles de un avión. No solo su altitud, velocidad, rumbo, etc. Sino también qué tipo de avión es. ¿Un MiG-29? ¿Un Su-27? ¿Un 747? Los pilotos llaman a esa señal, responde o muere. Si el otro avión es amigo, responde inmediatamente. Sin embargo, el avión que volaba hacia Michael Schauer permanecía en silencio. Supe inmediatamente que era un MiG-29. Lo sabía. La presión aumentaba. Schauer detectó que el MiG no se acercaba a él, sino a uno de los preciados F-117 que él debía proteger. Schauer tenía que apuntar un misil con precisión. Puso el dedo en el gatillo y disparó. Se convirtió en una gran bola de fuego. Vi el avión arder cayendo en espiral. Dije por radio, objetivo derribado, objetivo derribado. Y vi cómo impactaba contra el suelo. Objetivo derribado no solo significa impactado, sino también destruido. Y ese objetivo derribado llegó justo a tiempo. Llegó justo a unos pocos cientos de metros de que los serbios se acercaran a los F-117. Sin duda, este piloto, el capitán Michael Schauer, había salvado a algunos F-117. Ahora que los MiG serbios ya no eran una amenaza, los B-2 y los F-117 empezaban a trabajar eliminando docenas de objetivos militares. Los F-15 volvían a liderar el espacio aéreo. Limpiaban el cielo de MiG serbios y le permitían a la OTAN continuar la guerra aérea y parar la tragedia humanitaria en Kósovo. Después de dos meses de bombardeo, Milosevic se rindió. Liderada por los F-15, la operación Fuerza Aliada demostró que se puede ganar una guerra solo con la fuerza aérea. El señor Milosevic aceptó estas condiciones por una razón. Tú lo hiciste hacer. Esta no era la primera vez que un F-15 había combatido directamente contra un MiG. El dominio del F-15 tiene un significado añadido. Y es que fue el MiG quien provocó el nacimiento del F-15. Mayo, 1967. Los Estados Unidos llevan dos años en guerra contra Vietnam del Norte. Las fuerzas estadounidenses no solo están muriendo en tierra. También están recibiendo una paliza en el combate aéreo. Desde el principio, la guerra de Vietnam supuso un gran reto contra el concepto estadounidense de superioridad aérea. No había duda de que la Fuerza Aérea no dominaba como durante la Segunda Guerra Mundial. Dick Anderich fue director del Programa de Historia y Museos de la Fuerza Aérea. Dirigió un escuadrón F-15 durante dos años. La Fuerza Aérea que acudió a la Guerra de Vietnam había sido diseñada para ser una fuerza nuclear. Para disparar misiles por radar a objetivos grandes en un escenario de guerra nuclear. Pero la guerra sobre Vietnam del Norte no era así. Los aviones allí eran objetivos pequeños con gran maniobrabilidad a altitudes mucho más bajas. La desventaja de los pilotos estadounidenses es que volaban con aviones pesados que no estaban diseñados para combates aéreos. El avión de combate que estrena Vietnam del Norte es el pequeño y resistente MiG. Se diseñó y vendió al otro lado del telón de acero. La guerra de Vietnam tuvo lugar durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y sus aliados del bloque del Este y de otras partes del mundo eran nuestros enemigos. Vietnam del Norte obtuvo los MiG de la Unión Soviética. Los MiG eran pequeños, ágiles y sus pilotos, que eran pocos, estaban muy bien entrenados. Los vietnamitas del norte derribaban casi dos aviones estadounidenses al día. Y el coste era mayor que el de los propios aviones. Los prisioneros de guerra en Vietnam del Norte y en Hanoi eran, en su mayor parte, pilotos. En las prisiones, en los otros campos de prisioneros de guerra en Vietnam del Norte, la mayoría eran pilotos de las fuerzas aéreas, de la Armada y marines. Aviones inadecuados, miles de pilotos capturados o muertos. Una gran llamada de atención para la fuerza aérea estadounidense. La experiencia de los combates aéreos de Vietnam indicaba a los Estados Unidos que sus aviones no eran los idóneos para combatir contra los MiGs soviéticos. Justo cuando parecía que las cosas no podrían ir a peor, Rusia revela su última amenaza. A la Unión Soviética le gustaba mostrar su equipamiento militar en grandes exhibiciones públicas. Lo hacía con intención de intimidar a Occidente. Un avión capta inmediatamente la atención de los Estados Unidos. Se llama MiG-25. Y es una versión más avanzada del avión que los está venciendo en Vietnam. Para los analistas occidentales, el MiG-25 parecía el avión de combate más poderoso que se había construido. Estimaron que podía ser capaz de volar a Mach 2, incluso a Mach 3. Eso es tres veces la velocidad del sonido. Se recibió como una amenaza. Era un paso más a la siguiente generación de aviones de combate. Y no teníamos nada que pudiera hacerle frente en aquel momento. Parecía que Estados Unidos no solo iba a perder la guerra de Vietnam, sino que iba a perder también la Guerra Fría. La Fuerza Aérea Estadounidense debía construir un avión de combate verdaderamente superior y producirlo lo más rápido posible. Diciembre, 1968. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se reúne en el Pentágono. El nuevo programa armamentístico de 15.400 millones de dólares busca lo imposible. Un avión de combate que pueda derribar a cualquier avión soviético. La Fuerza Aérea no estaba segura del enfoque a tomar. ¿Qué era más importante? ¿La habilidad de giro? ¿De disparo? ¿Obtener ventaja con la velocidad? Según se avanzaba en el programa, la lista de requisitos crecía. Necesitamos poder ver y establecer el combate aéreo. Necesitamos localizar al objetivo a gran distancia con un radar, no solo sobre el horizonte, sino también bajo el horizonte. Y si nos acercamos, necesitamos ser poderosos, muy ágiles, muy maniobrables y poder combatir también visualmente. La Fuerza Aérea revisó docenas de posibles diseños. La Fuerza Aérea pidió propuestas para un nuevo avión de combate aquel otoño. Fueron a todas las industrias aeronáuticas estadounidenses. McDonnell Douglas, General Dynamics, First Shell Republic, Berth American. Finalmente, el gigante de la aviación McDonnell Douglas parece ser el más preparado. McDonnell Douglas se puso a trabajar muy rápido. El primer F-15 salió de las instalaciones de San Luis Tan solo 30 meses después. Julio 1972, planta de McDonnell Douglas en San Luis, Missouri. La Fuerza Aérea daba a conocer un nuevo avión de combate, el primero que encargaba en casi 20 años. Lo llamaron F-15 Águila. No se parecía a ningún otro avión de combate que hubiéramos visto. Su aerodinámica lo hacía muy veloz. Podía resistir las fuerzas gravitacionales. Su concepto aerodinámico era totalmente nuevo. No se parecía a ningún otro avión de combate anterior. Una de las claves de su diseño es la carlinga. Era esencial darle al piloto una vista de 360 grados para que pudiera ver cualquier ángulo de ataque de un avión enemigo. Mirabas esa carlinga y sabías que estabas en posición de dominar todo el cielo a tu alrededor. Y lo que el piloto no puede ver con sus propios ojos, puede rastrearlo mediante el radar del F-15. El F-15 tenía algo más. El radar ANAPG-63. El nuevo y revolucionario radar es tan poderoso que puede localizar aviones enemigos más allá del campo visual del piloto. Con esa potencia de radar era posible lanzar lo que los pilotos llaman disparo más allá de la vista. Y eso significa, esencialmente, que el piloto podía detectar un avión enemigo aproximándose y dispararle mucho antes de que el otro supiera que estaba siendo atacado. En el Pentágono están impresionados. Pero los pilotos ven un problema. Puede que el F-15 tenga un defecto letal. La mayor sorpresa fue lo grande que era. Habíamos estado peleando contra pequeños MiG en Vietnam del Norte y sabíamos que ser pequeño era una ventaja, especialmente en combates aéreos. Cuando presentaron el F-15 con su gran tamaño pensamos, es un avión grande. Cuando estos grandes aviones de combate salieron de la línea de montaje, la Fuerza Aérea tenía que formar también a unos pilotos de élite y prepararlos para el desafío. La Fuerza Aérea iba a escoger a sus mejores pilotos para el F-15. ¿Cómo no? Necesitas a los mejores pilotos para conseguir el mayor rendimiento del mejor avión de combate. El programa de entrenamiento de los pilotos duraba un año. Sin vacaciones, sin días libres, era duro. En él los candidatos a piloto estudian asignaturas como aeronáutica y fisiología aeroespacial. Los exámenes semanales son eliminatorios. Si alguien no supera uno, debe abandonar. Pilotar el F-15 era algo muy deseado y solo los mejores lo conseguían. Los que llegaban al entrenamiento del F-15 eran un puñado de personas que había superado muchas competiciones, muchas selecciones, a muchos compañeros y habían llegado a la cima. Además está la preparación física. Los pilotos pasan horas girando en un centrifugador para aprender a no desmayarse ante las grandes aceleraciones. Tienes que estar físicamente en forma, muy en forma, porque pilotar estos aviones exige mucho. Cuando te sientas en la carlinga, puedes soportar nueve veces tu peso, los 30 o 40 segundos que dura un giro. Tienes que estar físicamente muy en forma para aguantar esta clase de fuerzas G. Hoy en día los pilotos necesitan dos años y medio para ganar las alas. Cuando las consiguen, han estudiado cientos de combates aéreos en todos los escenarios de emergencia posibles. Lo más difícil de un piloto de avión de combate es la preparación y que dependes mentalmente de tu entrenamiento. Tienes que estar muy seguro y concentrado para poder afrontar la misión de estar básicamente preparado para todo. El lema de los pilotos, ¡vamos! Tres años después del debut del avión, el primer grupo de pilotos del F-15 decide enseñarle al mundo su nuevo juguete. Enero 1975. Base de la Fuerza Aérea de Grand Fox, Dakota del Norte. Un piloto se viste con el traje presurizado para gran altitud y se prepara para probar un F-15 Striek Eagle. Su objetivo es llegar al límite de lo posible y mostrar lo rápido y alto que puede llegar el nuevo avión de combate. El F-15 despega. 17 segundos después, está volando más rápido que la velocidad del sonido. Cabecea hacia arriba y ejecuta una subida casi vertical. En solo tres minutos, el F-15 asciende hasta 30 kilómetros. Y más rápido que cualquier otro avión que se haya construido hasta el momento. Quien pilotase o hubiese visto volar un F-15, sabía que era el avión de combate que la Fuerza Aérea estaba buscando. Es un triunfo para la Fuerza Aérea, especialmente porque el récord lo tenía antes su antiguo enemigo, el MiG soviético. Pero finalizada la guerra de Vietnam, el F-15 necesita probarse en combate. Y consiguió su oportunidad en un lugar inesperado. 1979. La Guerra Fría se extiende hasta Oriente Medio. Los soviéticos arman a países como Siria y Egipto con sus armas más avanzadas. La estrella, el MiG. Israel pide ayuda a Estados Unidos. Necesita defenderse ante la amenaza creciente. Siempre hemos mantenido bastante buena relación con la Fuerza Aérea israelí. Intercambiamos conocimientos de aviones y tácticas. Cuando vieron el F-15, querían el F-15 por motivos obvios. El 27 de junio de 1979, los israelíes tienen 25 de los nuevos aviones estadounidenses. Han llegado justo a tiempo. Pocos minutos antes del mediodía, cuatro MiG-21 sirios se dirigen hacia el espacio aéreo israelí. Un ataque sorpresa. Los israelíes detectan la amenaza y alertan a cuatro F-15 que están de patrulla rutinaria. Recuerdo que el horizonte estaba muy claro. Y debajo de nosotros había algunas nubes. Teníamos luz verde para ir a interceptar a los MiG. El general de brigada Moshe Melnik fue uno de los mejores pilotos de aviones de combate de las Fuerzas Aéreas israelíes durante 38 años. Ese día de 1979, estaba pilotando un avión que nunca antes se había probado en combate. Identificamos rápidamente en el radar a los MiGs. Estaban a una distancia de unos 50 o 40 kilómetros y teníamos permiso para disparar. Para determinar cuándo y dónde disparar, Melnik depende del display de datos del F-15. El display de datos, llamado HUD, es una pieza de cristal transparente que está sobre el cuadro de mandos del piloto. Velocidad del aire, altitud, objetivos... Todo eso se presenta a los ojos del piloto. Todos los controles estaban en la palanca de mando y en los aceleradores. No tenías que quitar las manos para mover nada durante un combate. Todo estaba al alcance de los dedos. El HUD de Melnik muestra que el MiG se está acercando rápidamente. Este es el vídeo real de Moshe Melnik. Melnik dispara uno de los misiles. Pero falla. Ahora los MiG están en alerta máxima. Los MiG estaban girando. Viraron bruscamente hacia el norte, porque habían visto los misiles y así es como se protegen contra ellos. Con el radar averiado estaba claro que los misiles no iban a impactar en los MiGs. Los MiG contraatacan y se dirigen hacia Melnik a mil kilómetros por hora. Melnik debe encontrar otra estrategia rápidamente o se arriesgará a que le disparen. Uno de los puntos fuertes del F-15 es que tiene más de una forma de derribar un avión enemigo. Disponíamos de varias armas. Una de ellas era el poderoso AMRAAM de largo alcance. El AMRAAM es un misil para distancias mayores que el alcance visual. Cuando el piloto divisa un objetivo, el radar del AMRAAM lo guía hasta destruirlo. A esta característica la llaman dispara y olvídate. Los pilotos pueden disparar los misiles desde casi cualquier parte del avión. Estos son los anclajes del fuselaje. Tenemos dos en cada lado. Se llaman garras de águila. Cuando disparas, aprietas el gatillo y expulsas el AMRAAM hacia la estela del objetivo, al que alcanzará para acabar destruyéndolo. Para objetivos más cercanos, el F-15 dispone de misiles termodirigidos como el AIM-9L Sidewinder. Si se evitan los misiles y hay enfrentamiento directo, el F-15 tiene aún otra arma. Esta es la potente ametralladora Gatling M61A1. Dispara 6.000 proyectiles por minuto, lo que equivale a 100 por segundo. Y esa es mucha potencia de fuego al alcance de los dedos. Sobre Israel, está claro que el piloto del F-15, Moshe Melnik, está en un combate a muerte y sus primeros misiles han fallado. Ahí tenía dos opciones. Conseguir una nueva lectura correcta del radar o volver a los viejos hábitos de piloto, a los buenos hábitos y usar el mejor radar del mundo, los ojos. Melnik dirige sus ojos a los MiG, que están a segundos de él. Esta vez cambia a un misil diseñado específicamente para los F-15 israelíes. Se llama Python 3. El misil tiene un nombre en hebreo que es HOAJ. Un acrónimo de Dios no lo quiera. Dios no quiera que te encuentres este misil en el aire. Estaba al alcance. Apreté el gatillo. Disparé y el misil impactó en el primer MiG. Menos de 30 segundos después de que Melnik entrase en alerta, el F-15 israelí derrotó a los MiG sirios. Esa fue la primera vez que el F-15 se enfrentaba a un MiG en combate. El mundo pudo ver que, si el F-15 se enfrentaba a un MiG, el F-15 ganaría. Moshe Melnik se convirtió en el primer piloto en mostrarle al mundo las cualidades letales de este nuevo avión de combate. Estoy muy orgulloso por haber sido el primero en demostrar sus habilidades en combate. El MiG, rey durante tanto tiempo, dominador en Vietnam, había sido derrotado. Durante los siguientes cinco años, Melnik y los otros pilotos israelíes siguieron usando las armas del arsenal del F-15 y derribaron cerca de 60 MiG. Como pilotos del F-15, seguíamos muy de cerca lo que hacía la Fuerza Aérea Israelí. No creo que en 1980 hubiese un piloto de combate en el mundo libre que dudase de que en un combate, uno a uno, el F-15 derrotaría a cualquier otro avión, en cualquier momento y en cualquier lugar. La única pregunta era si podría combatir lo suficientemente bien como para superar su desventaja en tamaño y los israelíes demostraron que era así. Parece que el F-15 es el arma perfecta. Tan perfecta que las Fuerzas Armadas estadounidenses deciden darle la misión más desafiante. Conquistar el espacio exterior. 1985. El Pentágono. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han vivido una guerra fría con la Unión Soviética durante casi 40 años. Durante la Guerra Fría, los soviéticos y nosotros teníamos una disputa sobre quién era más pretencioso. El Teniente General Wilbert Depp Pearson dirigió las pruebas de vuelo en la base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Los soviéticos habían construido su imperio. Lo habían expandido alrededor de las fronteras de Rusia y estaban interesados en protegerlo. Tenían las fuerzas agrupadas, se interesaban por seguir expandiéndose o por lo menos por proteger lo que tenían. Rusia versus Estados Unidos. Espía contra espía. Cada uno determinado a controlar el último terreno. El espacio. Los soviéticos desplegaron satélites, espiaban y seguían el ritmo de las Fuerzas Armadas estadounidenses con exactitud. Podían lanzar satélites con rapidez, en cuestión de horas, y lanzar muchos. El Pentágono vio los satélites como una amenaza peligrosa para la seguridad nacional. El Fuerza Aérea Edwards. Era lo suficientemente poderoso como para llevar un misil de 1.400 kilos a gran altitud y a una velocidad que permitiría lanzarlo al espacio. Podía parecer ciencia ficción, pero era un plan de muy alto riesgo. El éxito podría hacer que los soviéticos reconsiderasen todo su programa de satélites espías. El fracaso podría permitir que el programa continuase y se ampliase. Es algo muy difícil de hacer. Hablamos de algo que tiene que ser perfecto. El satélite orbita unos 25.000 kilómetros por hora. 25.000 kilómetros por hora. No puedes estar a X kilómetros a la izquierda o derecha o te golpeará antes de que puedas hacer nada. El objetivo escogido para ser destruido era un antiguo satélite de investigación estadounidense llamado P-78-1. El hombre elegido para destruirlo fue el teniente general Pearson. Cuando me preguntaron si lo haría, tardé unos dos milisegundos en responder. Quería ser parte de ello, porque el espacio fue siempre donde pensé que tendría lugar la siguiente guerra. 13 de septiembre de 1985. Base de la Fuerza Aérea de Vandenberg, California. A las 12 y 40 minutos, Pearson entra en el F-15. Hay un misil de 1.200 kilos y 5 metros de largo montado en la barriga del avión. Había trabajado muy duro para asegurarme de que no nos faltaba nada. No es algo en lo que pienses a diario, simplemente lo haces. A las 12 y 58 minutos, Pearson despega. Este es el vídeo real del vuelo. El satélite está a 100 kilómetros sobre la Tierra. Se mueve a 7 kilómetros por segundo. Cuando el F-15 alcance los 10 kilómetros de altura, Pearson dispone de una ventana de 10 segundos para disparar el misil. Si sobrepasa ese tiempo, fallará por completo. Surcando el aire, Pearson lleva al F-15 lo más alto posible. Un sistema de infrarrojos guía al misil mientras se dirige hacia el cielo. El F-15 ha conseguido lo que ningún otro avión ha podido hacer. Conquistar los cielos. Mientras el misil ascendía, dejaba un gran rastro de humo que vi desde muy lejos. Fue un momento especial. Muy especial. Casi llegó a ser decepcionante, porque costó mucho trabajo, mucha práctica, mucho entrenamiento, y pareció fácil porque al final lo conseguimos. Pero en el ensayo diario ya parecía sencillo. Fue un buen momento. Lo fue. El derribo del satélite envió un mensaje muy fuerte a los soviéticos. Convencimos a los soviéticos de que no los usasen con fines militares, porque los derrotaríamos pues podíamos hacerlo. Por lo menos les demostramos eso. Con este éxito, el F-15 parecía preparado para cualquier cosa. Pero su mayor reto aún estaría por llegar. Casi 20 años después de su primer vuelo, el F-15 tiene que probarse a sí mismo con la gente que lo creó. Ningún estadounidense ha usado un F-15 en combate. Todavía. Agosto, 1990. 100.000 soldados iraquíes invaden al vecino Kuwait. El primer ministro iraquí, Saddam Hussein, está buscando petróleo y sangre. 39 naciones votan para liberar a Kuwait de las garras de Hussein. La primera guerra del Golfo es inminente. Los Estados Unidos encabezan la marcha. El plan aliado empieza con un ataque aéreo a gran escala. Lo llamaron Operación Tormenta del Desierto. El primer reto de la Operación Tormenta del Desierto era conseguir el control aéreo. Y el papel principal era de los F-15. 17 de enero de 1991. Empieza la primera guerra del Golfo. 8 interceptores F-15 despegan, seguidos de una fuerza de ataque aliada de bombarderos. Mi misión era llevar a los F-15 al combate, a unos 150 kilómetros de la cabecera del ataque y despejar el cielo de cualquier avión adversario. El capitán de la Armada, Chuck McGill, era piloto de intercambio con la Fuerza Aérea y el comandante de la misión durante la Operación Tormenta del Desierto. Protegíamos a 40 F-16. Los F-16 llevaban dos bombas de 900 kilos. Las bombas eran para el campo de aviación y depósito de armas de Al-Takadum, a 70 kilómetros al oeste de Bagdad. Al-Takadum era el lugar donde temían que Saddam Hussein pudiera tener armas químicas o biológicas. La coalición tenía que neutralizar el efecto de las armas químicas o biológicas que pudieran guardar allí. Había algo más en Al-Takadum. La Fuerza Aérea Iraquí. Una larga guerra con Irán le había proporcionado mucha experiencia. La Fuerza Aérea Iraquí era considerable. Era la cuarta o quinta fuerza aérea más grande del mundo y contaba con aviones muy bien equipados. Tenían los MiG-29 más modernos, así que esperábamos una batalla aérea auténtica. A 30 kilómetros al oeste de su objetivo, los F-15 reciben un mensaje urgente del Centro de Aviso y Control Aéreo. Nos informaron de la presencia de dos MiG-29 al sur del objetivo. Grité de inmediato, arriba, arriba, nos lanzamos a la máxima velocidad de los Águila y empezamos a perseguirlos. McGill y sus compañeros se dieron cuenta de que habían caído en una trampa. Comenzamos a recibir indicaciones de la base para que lanzáramos misiles. Al principio las ignoramos, pensando que no podía ser. No había nada allí. Pero sí que había algo y nos vimos metidos en un gran ataque antiaéreo. Con McGill y su escuadrón distraídos por los antiaéreos, los MiG se aproximaron a combatir. Viraron de 380 a 650, así que tramaban algo. Vi que la distancia era de dos kilómetros y medio. Estábamos pegados, no había mucho tiempo. Con los MiG iraquíes a pocos segundos, McGill apunta a su objetivo y dispara. El primer misil iba abajo. Surgió y golpeó al MiG justo en la punta del ala. Cuando fui a disparar el segundo misil, todo estaba tranquilo. Podía decir que me estaban moviendo, pero no lo sentía. Miré cómo salía el misil e iba flotando. Duró cuatro o cinco segundos y, de repente, fue como si alguien me golpeara con unos platillos. Hubo un gran ruido y volvía a moverme. Después vi a los MiG, que estaban unos tres kilómetros más abajo, inclinados, y explotaron. Menos de diez minutos después de haber localizado al MiG, McGill había destruido a su atacante. Y Estados Unidos había usado por fin el F-15 en combate. El F-15 eliminó la amenaza que suponían los MiG iraquíes. Minutos después, el resto de la fuerza de ataque aliada siguió detrás. Hicieron un trabajo rápido en Al-Takadum y en otros objetivos militares. No tenían nada que hacer. Derribamos 34 de sus aviones en las dos o tres primeras noches. La guerra aérea se había acabado. La operación Tormenta del Desierto fue la campaña aérea más efectiva que el mundo ha conocido. El general Schwarzkopf, el comandante en jefe, había planificado bien despejar el cielo iraquí de los MiG. Eso le permitía a Estados Unidos y a las tropas aliadas moverse sin problema por tierra. Con su apoyo aéreo destruido, batallones completos de soldados iraquíes se rindieron a las fuerzas aliadas. El objetivo no era plantear una lucha justa. El objetivo era conseguir una victoria aplastante, decisiva y de forma inmediata. Tras la guerra del Golfo parecía que el F-15 estaba listo para dominar los cielos para siempre. Pero iba a aprender que a veces, cuanto más alto vas, más dura es la caída. 2 de noviembre de 2007. Un F-15 entrena una misión rutinaria cuando sucede lo impensable. A los pocos minutos de despegar, el avión empieza a romperse. Viraba a 6G. Se rompió. La carlinga se separó del fuselaje y el piloto consiguió eyectarse. Resultó herido, pero pudo eyectarse. El F-15 se estrelló contra el suelo en Missouri. Es la sexta vez que un avión se estrella en 5 años. La comisión de accidentes reconstruyó el impacto y descubrió algo alarmante. La comisión de accidentes detectó que dos de las piezas principales de la sujeción de la carlinga con el fuselaje habían fallado. Y al fallar, todo el aparato se rompió. No hay un avión en el mundo que pueda vencer al F-15. Pero hay una cosa que incluso el F-15 no puede vencer. El paso del tiempo. En aquel momento, el avión tenía 30 años. Y los aviones envejecen y pueden tener problemas estructurales si han sufrido esfuerzos. Muchas fuerzas G y ese tipo de cosas. No es fácil mantener en funcionamiento un avión de 30 años. Se necesitan 160 personas para garantizar que el avión envejecido pueda volar. Imaginad 15 Lamborghini de los 80. Ponedlos a 240 kilómetros por hora todos los días. Sería una hazaña en el mundo civil. Pues eso es prácticamente lo que hacemos aquí. Realizamos muchas inspecciones después de un vuelo. De dos o tres horas. Desde algo pequeño, una abolladura, una grieta, hasta un error de un componente en el aire. El mínimo es de dos horas y media. Y son órdenes del secretario de la Fuerza Aérea. Que viene y dice cómo se debe realizar el mantenimiento. Después del accidente de 2007, la Fuerza Aérea reforzó de inmediato los protocolos de mantenimiento. Las nuevas normas de inspección llegaron muy tarde para salvar al F-15 en Missouri. Pero puede que hayan salvado muchas otras vidas. Había 670 F-15 en servicio. Tras la inspección, la Fuerza Aérea dejó en tierra de forma indefinida casi 300. Los expertos en aerodinámica evaluaron los aviones de combate durante horas. Y después de las inspecciones, no garantizaban la estabilidad estructural y la confianza que tenían cuando el avión llevaba unas pocas miles de horas de vuelo. Puede que el F-15 sea el avión de combate más resistente del mundo. Pero la ironía es que su alto rendimiento había sentado la base de su propio fin. Abril 1997. Marietta, Georgia. En la planta de montaje de Lockheed Martin, la Fuerza Aérea muestra su última arma. El F-22 Raptor. La decisión de afrontar el F-22 fue para continuar la tradición del F-15 y poseer un avión de combate que fuese mucho más poderoso que cualquiera de la Unión Soviética o de otros países. Si el F-15 había mejorado la carlinga, el F-22 dio un paso más al integrar monitores. El F-22 también podía cargar más combustible y portar más armas. El F-22 aportaba una nueva estructura, más maniobrable y más ágil que la del F-15. Pero también incorporaba tecnología de sigilo, para que fuera muy difícil que otros radares lo vieran. La tecnología del F-22 es impresionante, pero tiene un coste. 412 millones de dólares por cada aparato. Más de 10 veces el coste de un F-15. Estados Unidos está sustituyendo gradualmente los F-15. Pero los pedidos de otros países hacen que la cadena de producción se mantenga hasta 2019. Aún hay unos 1.200 F-15 en servicio por todo el mundo, incluyendo los de Estados Unidos, Arabia Saudí, Israel, Japón y Corea. El F-15 sigue siendo el pilar de las muchas fuerzas aéreas que los adquirieron. Son muy importantes para su supremacía aérea. Es el avión de combate más poderoso que el mundo ha conocido. Y deja un legado enorme. El legado del F-15 es afrontar que no debemos poner nunca en cuestión la superioridad aérea. A día de hoy, el F-15 ha logrado 104 victorias aéreas o de destrucción de otros aviones y no ha perdido nunca. Así que su capacidad de caza es de 104 a cero, algo sin precedentes en la guerra aérea. El F-15 no es como ningún avión de combate que haya existido antes. Es más versátil y letal. Supuso el camino para que la fuerza aérea de combate estadounidense se convirtiese en la más poderosa sobre la faz de la Tierra. Y proporcionó a los aliados algo de poder también. Hasta que otro avión demuestre ser más rápido, más sólido o más letal, el F-15 seguirá siendo el rey de los cielos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!